¿Qué tal estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de la serie Emperadores de Roma. Habíamos dejado en la anterior entrega el gobierno de la biografía de Galva, por cierto, si no lo habéis visto, os lo dejo aquí, y ahora vamos a hablar de Otón. Estamos en el contexto del año de los cuatro emperadores, el año 69, donde gobiernan el citado Galva, Otón, Vitellio y finalmente Vespasiano. Es decir, esos cuatro que vinieron después de que Nerón fuera el último de los Julio Claudios. Y ya que estamos, si tampoco habéis visto el de Nerón, os lo vuelvo a dejar aquí arriba. Bien, contamos con la colaboración de Daniel Quijano, que también hizo el guión del vídeo de Galva. Es profesor de educación secundaria en el Instituto Puerta de Axarquía, un auténtico experto en historia militar, y podéis encontrarle en su blog y canal de YouTube El Caldero de Panorámics. Os dejo los enlaces en la descripción de este vídeo, y visitadlo, suscribiros, y bueno, ya que estáis, si os suscribís a su canal, pues también al mío, ¿vale? Y dicho esto, vamos a comenzar con Otón. ¿Quién era Otón? Pese a lo que pueda pensarse, no era un general de origen germánico, pues el nombre Otón es la transcripción castellana del coñome en latino Oto. Su Otónio cuenta que descendía de príncipes etruscos y que consiguió introducirse en la corte de Nerón, donde se hizo hombre de confianza del último de los Julio Claudios. A tal punto llegó su influencia que el propio Nerón le encargó la protección de la mujer de la que se había encaprichado, Popea Sabina. De hecho, Otón se enamoró de ella y parece que se casaron. Después Nerón le concedió un ascenso que en realidad era un destierro. Lo envió de gobernador a Lusitania y enseguida circularon por Roma estos versos. ¿Por qué se exilia a Otón con la excusa de darle una provincia? Adulterio con su esposa parece ser. Fue su única ofensa. Cuando Galba se levantó contra Nerón, Otón vio la oportunidad de vengarse, de tal modo que apoyó la rebelión. Además, al ser mucho más joven que el nuevo emperador, tenía la esperanza de que le adoptase. Sin embargo, su decepción fue muy grande cuando este optó por nombrar sucesor a Lucio Calpurnio Pisón Liciniano, tal como comentamos en el vídeo anterior. A partir de ese momento, Otón comenzó a conspirar contra el emperador y, de hecho, parece que llegó a un acuerdo con la guardia pretoriana. El 15 de enero del año 69 acudió, como solía ser costumbre, a presentar sus respetos al emperador Galba. Después encaminó a Castra Pretoria, donde fue aclamado como Imperator. Y desde allí regresó al foro acompañado por los pretorianos, donde encontraron a Galba y Pisón. Cuando la corte que escoltaba al emperador y su heredero desertó, ambos quedaron en manos de los guardias de Otón, quienes los asesinaron. Después de esto, el rebelde entró en el Senado, donde recibió los títulos y honores típicos de emperador. Parece que Otón pretendió entroncar con la línea sucesoria Julio-Claudia, y más en concreto con el difunto Nerón. De hecho, firmó algunos de sus primeros documentos utilizando ese nombre y, a su vez, costeaba la finalización de la majestuosa Domus Aurea. Pero en ese momento, el ejército de Germania aclamó como emperador a su comandante, Aulo Vitellio, poniendo rumbo a Roma. La reacción inmediata de Otón fue buscar un acuerdo con su rival, al que pretendió nombrar sucesor al tiempo que le ofrecía la posibilidad de convertirse en su yerno. Esto no nos ha de extrañar si tenemos en cuenta que, desde tiempos de Nerón, Otón parecía muy preocupado por la catástrofe que podría suponer para el imperio el estallido de una guerra civil. Sin embargo, el ejército del Rin rechazó las componendas entre Vitellio y Otón, de tal modo que las fuerzas vitelianas entraron en la península itálica obligando al emperador a presentar batalla en Bedriacu, cerca de la actual Cremona. El enfrentamiento no fue decisivo militarmente, pero el resultado llevó a que Otón optara por el suicidio sin esperar los refuerzos que venían desde el Danubio y Oriente. Según Dion Casio, se clavó una daga en el corazón y pronunció las siguientes palabras. Es mucho más justo morir uno por todos que todos por uno. Era el 16 de abril del 69. El reinado del segundo emperador del año de los cuatro había durado tres meses. Pues hasta aquí todo lo referido al emperador Otón. Agradecer una vez más a Daniel toda su colaboración desde el punto de vista de la calidad del trabajo hasta lo rápido que me manda correcciones, etcétera. Es una auténtica gozada haber contado contigo. Un fuerte abrazo, amigo, y a los demás os espero en el siguiente vídeo. Bueno, y a Daniel también, que sé que está siguiendo la serie. Y ese vídeo lo dedicaremos a Vitellio. ¡Un saludo a todos!